En este vídeo vamos a estar conociendo uno de los lugares más visitados de la ciudad de buenos aires y llegamos a una de las mejores opciones en la ciudad de buenos aires esto es el ecoparque ubicado en el barrio de palermo y lo mejor es que la entrada es completamente gratuita en el año 2016 el entonces zoológico porteño cerró sus puertas y se convirtió en este ecoparque que hoy en día se puede visitar de manera libre y gratuita antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un vídeo el ecoparque está ubicado en pleno barrio de palermo en el cruce de las avenidas santa fe y sarmiento justo frente a plaza italia este lugar como zoológico fue inaugurado en 1888 y esto se nota nos encontraremos con construcciones de la época que están en perfecto estado y algunas que están en reforma poniéndose a punto hasta el año 2015 previo a su cierre definitivo el zoológico contaba con más de 2.500 animales había desde osos hormigueros osos polares pingüinos jirafas elefantes y mucho más como podrán imaginar muchos de estos animales no eran adecuados para el clima de la ciudad de buenos aires y la pasaban realmente mal a pesar del cuidado que tenían la transformación en ecoparque todavía se está dando aún quedan muchas especies que se pueden ver en este lugar es por eso que es una gran visita turística y educativa para toda la familia ecoparque es un centro para la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que colabora activamente con la recuperación y el enriquecimiento de la biodiversidad argentina abriendo sus puertas para promover la educación ambiental hoy en día caminando por sus paseos podemos encontrar diversidad de animales entre la gente caminaremos entre pavos reales y carpinchos que son muy amigables obviamente se recomienda no tocarlos también está prohibido darle de comer a los animales algo que antes era habitual otro de los destacados y que más les gusta a los más chicos son las dos jirafas buddy y siro son padre de hijo y no pueden ser trasladadas por lo tanto viven aquí una jirafa puede vivir hasta 30 años buddy tiene 16 y siro 6 ambos están sanos sin embargo ellos vivirán el resto de sus vidas en el ecoparque de palermo la razón de que no sean derivadas a otro lugar del mundo está en la dificultad logística que implicaría mover un animal tan alto también se complica por la lejanía de los santuarios especiales en los que podrían vivir seguimos caminando entre animales y edificios históricos y nos encontramos con otro de los preferidos de los chicos los elefantes o en realidad las dos elefantas ellas son cuqui y pupi y aunque siguen en el mismo espacio que ocuparon históricamente ahora están un poco más lejos de la gente lo que hace que estén algo más tranquilas también visitaremos a un tapir llamado jacinto este animal fue concebido en corrientes y es la primera cría nacida en el ecoparque actualmente se está evaluando si puede ser próximamente liberado en el norte del país en el parque podremos encontrar una hembra de puma se llama lola limón y fue rescatada de una casa del barrio de mataderos en el año 2020 y desde ese momento vive en el exológico porteño durante todo el recorrido encontraremos diferentes carteles educativos en donde nos explican cuál es el trabajo de este parque porque están aquí estos animales y muchas cosas más al fondo del parque ya llegando a la salida de avenida del libertador encontraremos un espacio para los más chicos donde hay diferentes juegos incluso podrán disfrutar de un carrusel histórico como decíamos anteriormente son cientos los animales que se encuentran en el ecoparque caminando entre nosotros o en lugares específicamente diseñados para ellos por último hay diferentes lagos artificiales en donde podremos ver desde familias de flamencos hasta peces de varias especies además en la isla de los monos podremos ver a lo lejos a algunos jugando visitar la zona de palermo es sin dudas un imperdible en un paseo por buenos aires y el ecoparque no puede faltar jamás el trabajo que realizan es muy interesante y los chicos lo van a disfrutar muchísimo esperamos que les haya gustado el vídeo los invitamos a suscribirse y darle me gusta nos vemos la próxima semana a